Acompañada por miraístas y simpatizantes estuvo la caravana organizada por el movimiento político mira que recorrió las principales calles de las comunas 7, 13, 14, 15, 16 y 21 de Santiago de Cali. Los candidatos a la asamblea Consejo Ijal junto a Hider Orlando Gómez aspirante a la alcaldía de Cali y la diputada Guillermina Bravo Montaño para la gobernación del valle mostraron satisfacción por el apoyo de la comunidad al paso de la multitud. Por medio de las caravanas se pretende mostrar a la comunidad que mira no es un movimiento pequeño como muchos pretenden hacerlo ver y presentar a los electores una opción diferente e independiente para el próximo 30 de octubre. El movimiento mira un nuevo aire traerá ¡Oye! Y el alcalde tú, tú lo elegirás. El movimiento mira un nuevo aire traerá ¡Para ti!